Así reaccionaron Shakira y Karol G tras ganar el premio a Mejor Colaboración con TQG en los MTV Video Music Awards. Colombia hizo historia esta noche en los premios MTV, Shakira y Karol G se llevaron el premio a la Mejor Colaboración del Año en los V.A.M.S. 2023 con su canción TQG, que le canta al despecho y al desamor que ambas vivieron por cuenta de sus respectivas exparejas, Gerard Piqué y Anuel AA. Emocionada y con el premio en sus manos, Shakira se dirigió a los asistentes de los premios y expresó Solo diré tres cosas, que viva Barranquilla, que viva Medallo y que viva Colombia. Karol G por su parte no disimuló el orgullo de estar junto a una de las artistas que más admira. Si colaborar con la legendaria Shakira había sido impresionante, tener un premio con ella es una cosa de otro planeta. Fueron las palabras de La Bichota. La letra de esta colaboración, como era de esperarse, unió a las dos colombianas en torno a un tema en común, la disilusión amorosa. Shakira por su separación a mediados de 2022 con Gerard Piqué, tras 12 años de relación. Y Karol G por su ruptura con el puertorriqueño Anuel AA, luego de tres años de amor en yes privado, vacaciones en lugares asombrosos e incluso una pedida de mano. Sin embargo, sus caminos se separaron y en febrero del 2021 la pareja comunicó su ruptura. Para finalizar, según había expresado Karol G en una entrevista con The New York Times, Shakira y ella habían llevado años planeando una colaboración musical, pero no habían encontrado la canción idónea para llevarla a cabo. Por ello, cuando Karol G advirtió que Shakira hablaba y cantaba abiertamente sobre su ruptura con Gerard Piqué y su vida sentimental, quiso ofrecerle a la barranquillera un tema de desamor en el que se dejaba ir mucha ira y que iba a ser incluido en su nuevo álbum musical. Así que bueno, ¿qué piensan ustedes sobre esto? Recuerden que pueden opinar en los comentarios y suscribirse a este canal.